Buenas tardes. Bienvenidos todos a esta reunión semanal del movimiento de la ruchista. Hoy es el viernes 17 de febrero y estamos a dos días de una manifestación pública principalmente en la ciudad de Washington, pero también en otras ciudades en Estados Unidos, pero también en otras ciudades en otras partes del mundo, como por ejemplo la Ciudad de México, una movilización de grupos de diferentes ideologías de izquierda, de derecha, muchos partidos diferentes y grupos sobre el peligro de guerra nuclear que se tiene que parar esta guerra que está ocurriendo en base a negociaciones sin condiciones previas establecidas y garantizando y respetando los requerimientos de seguridad que tienen en todas las partes. La idea, que es la idea prevaleciente en este momento de la OTAN y del gobierno de Biden y el gobierno británico, de que hay que derrotar estratégicamente a Rusia, es una fórmula garantizada para una guerra termonuclear. Y eso es absolutamente inaceptable y esta movilización de este domingo pasado mañana va a ser la primera de varias, de muchas movilizaciones. Es importante dentro de Estados Unidos en particular porque desde la guerra de Irak ha habido cierto tipo de parálisis en cuanto a manifestaciones públicas. desde el 11 de septiembre eso no ayudó a la situación y luego después del 6 de enero del año pasado cuando hubo todo el incidente en la Cámara de Representantes y luego las reacciones políticas para aplastar cualquier acceso a la discusión pública y al debate público. ha habido cierto temor por así decirlo, pero ahora tenemos una reunión muy importante en la que va a participar de manera muy activa el Instituto Schiller. una de las expositoras ahí en la reunión, hay como 15, 10, 15 oradores importantes, va a ser Diane Sayer del Movimiento Raruchista. Entre los otros están incluidos Tulsi Gavard, ex representante en la Cámara, ex candidata presidencial, va a estar Denis Kucinich, también ex representante, legislador, en la Cámara de Representantes, va a estar también Ron Paul, esos dos primeros de la disque izquierda, luego Ron Paul de la disque derecha, ex congresista por muchos años del Partido Libertario y también es el padre del actual senador Rand Paul, también considerado de la derecha, los dos partidos que organizan esta reunión son el Partido del Pueblo de izquierda, de gente que se salió más que nada del grupo de Bernie Sanders, muy desilusionados con lo que pasó con Sanders, por razones correctas, y luego el Partido Libertario, que tiene como muchos partidos una veintena de facciones, pero lo importante aquí es que hay una unidad sobre la necesidad de organizar un movimiento de masas en contra del peligro de guerra. Ahora, esta movilización, y estamos esperando que va a haber una participación grande, lo más probable es que van a ser decenas de miles de personas, que bajo estas circunstancias es muy significativo eso, pero todo esto ha provocado obviamente una serie de ataques por parte de quienes desde la izquierda dicen que no se deben aliar con el Partido Libertario, desde la derecha, que dicen que no se deben asociar con el Partido del Pueblo, todos atacando al Instituto Schiller, bueno, no todos, pero muchos, y las plumas pagadas de la banca depredadora de Wall Street y de la City de Londres también han tomado cartas en el asunto para atacar la manifestación. Ahora, pero el primerísimo grupo en atacar la marcha, lo más importante para lo que quiero hablar hoy, es la Organización Ucraniana, el Centro para Contrarrestar la Desinformación, la notoria CCD. Ahora, este CCD, como saben, junto con Mirot Boric, ha creado una lista negra de gente que está en la lista de asesinatos. Los de Mirot Boric son sicarios del batallón Azov, seguidores de Stepan Bandera, nazis, pero nazis, nazis. Y la lista negra de la CCD, Helga Zepp-LaRouche, del Instituto Schiller, por mucho tiempo ha sido la primera en esa lista, pero también tiene muchos otros que no forman parte de la organización nuestra, pero que han participado en conferencias nuestras, o por otras razones, simplemente los han puesto en la lista. El propio presidente Lula de Brasil estuvo en la lista por un tiempo, simplemente porque dijo que estaba a favor de la paz y las negociaciones. Pero lo interesante aquí es que ayer la CCD publicó en su página principal, en Telegram, tanto en ucraniano como en inglés, un ataque a la reunión, a la manifestación. La manifestación tiene el nombre de furia contra la máquina de guerra. Ellos atacan esta manifestación y lo atacan por incluir lo que ellos llaman propaganda prorrusa. Todo lo que no sea a defensa de los nazis, de la batalla de batallón Azov de Ucrania, para ellos es propaganda rusa. Y cualquier persona que proponga negociaciones para llegar a la paz también lo es. Pero lo curioso es que ellos terminan diciendo, y está la última oración, la concentración está prevista para el 19 de febrero cerca del monumento a Lincoln en el centro de Washington. Esto es poco usual para la gente, pues esto es fuera de lo común, para lo que hace la gente de la CCD. Nunca ponen este tipo de detalles. El ponerlo en este caso indica que le están avisando a sus redes. ¿Saben qué? Hay una manifestación aquí que nosotros no queremos que proceda. Ahora, como es la costumbre del movimiento de la Rush, bajo estas condiciones cuando nos atacan, y somos expertos en ser atacados, pero también somos expertos en contraatacar. No en los términos y bajo las condiciones que el enemigo plantea, sino abriendo el flanco débil y desenmascarando lo que están haciendo. Lo que hicimos nosotros anoche y hoy en la mañana es que el Instituto Schiller sacó una nota de denuncia sobre lo que está diciendo la CCD y se envió en particular a, ya que la CCD o el CCD es financiado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, y ya que el Instituto Schiller en estos últimos seis, ocho meses, ha tenido reuniones con una veintena de oficinas de congresistas y senadores, informándoles sobre lo que es el CCD, insistiendo que Estados Unidos no puede financiar esta organización fascista que quiere silenciar el derecho a la expresión. Están muy bien informados sobre lo que hemos insistido, también insistiendo que no se debe financiar el envío de armas a Kiev. Entonces, todas estas oficinas hoy, incluida la Casa Blanca, incluida el Departamento de Estado, hoy recibieron una declaración corta del Instituto Schiller denunciando lo que el CCD había dicho y terminando con lo siguiente. El Instituto Schiller aprovecha la oportunidad de esta última amenaza del CCD para instar a las oficinas del Congreso que han sido informadas y a otros responsables de la supervisión de dicho financiamiento, así como a los organismos pertinentes del gobierno federal que hasta ahora han apoyado al CCD, para ayudar a asegurar que la concentración del 19 de febrero se desarrolle pacíficamente, ya que un grupo estadounidense de ideologías dispares se unen para ejercer sus derechos de la primera enmienda, para pedir ni un centavo más para la guerra en Ucrania y negociar la paz entre otras demandas. Es decir, están sobre aviso de nuevo. Y si hay cualquier problema, pues ya la responsabilidad está establecida públicamente. Esto no elimina el peligro, por supuesto, pero ayuda a poner los puntos sobre las cíes para que la gente entienda qué es lo que está pasando. Bueno, ese fue un ataque y un contraataque. Hay otro ataque muy interesante que sufrimos que les va a interesar en particular a los argentinos y a los congoleses que estén escuchando esta discusión. Hay un periódico de Washington que se llama el Washington Free Beacon, que si lo leen cuatro personas es mucho, y publican un artículo que tiene como encabezado pedófilo reemplazado por antisemita en manifestación del 19 de febrero. Y luego lo que hacen es que, con la referencia a pedófilo, es acusaciones en contra de Scott Ritter que ellos habían iniciado semanas atrás que provocó que Scott Ritter se tuviera que salir de la lista de ponentes. La supuesta antisemita es Cynthia McKinney, excandidata a presidente, también exrepresentante afroamericana en Estados Unidos. Ella supuestamente, según ellos, es antisemita. Entonces, esto lo lanzan para tratar de embarrar la reunión. Ahora, lo interesante aquí es, muy bien, ¿qué es el Washington Free Beacon? Bueno, el Washington Free Beacon se estableció con financiamiento y sigue recibiendo el financiamiento que le permite funcionar de, ni más ni menos, que Paul Singer. Paul Singer es el especulador principal que con los fondos buitres trató de destruir a Argentina cuando todo lo que hicieron los Kirchner con la cuestión del no pago de la deuda que no podían pagar. Y el grupo de Singer, sus fondos de especulación, llevaron adelante este ataque violento por parte de los especuladores internacionales, pero lo han hecho no solamente en contra de Argentina, también han destrozado a la República Democrática del Congo, también es otra de sus víctimas en esta situación. Entonces, los que se están oponiendo a esta manifestación son precisamente los intereses que están detrás de la burbuja especulativa. Paul Singer es también uno de los principales financistas de campañas para el Congreso de republicanos de derecha. Es decir, de la gente más belicista, Singer es quien lo financia. Entonces, queda claro, queda claro lo que está pasando aquí. Ahora, todo esto para establecer la importancia de esta reunión y las manifestaciones que van a seguir en condiciones en que el peligro de guerra no ha disminuido, sino que está aumentando. Bueno, hay una guerra, pero el peligro de una guerra termonuclear, que esto es CALE. Me refiero a lo siguiente. Hay un cambio significativo que fue introducido la semana pasada, como lo habíamos comentado, por las revelaciones hechas por el periodista de investigación estadounidense Seymour Hersh. Uno de los periodistas más famosos del mundo. Él es el que desenmascaró las masacres de Milai en Vietnam. Él es el que desenmascaró las cámaras de tortura de Abu Ghraib y muchas otras cosas. Entonces, él es el que acaba de revelar hace una semana que fue una operación combinada secreta de Estados Unidos y Noruega que para destruir los gasoductos de Nord Stream. Y tiene documentación de fuentes anónimas, porque no puede revelar quién le dio la información, pero con un lujo de detalles que es realmente impresionante. Esto quiebra toda la línea sobre la guerra y especialmente le crea una situación muy difícil al gobierno de Alemania, de Scholz, que simplemente se han hecho de la vista gorda, como que no escucharon nada con lo de Seymour Hersh, cuando lo que demuestra es que Estados Unidos atacó a su aliado de la OTAN, Alemania, con este ataque de Nord Stream. Ahora, han tratado de silenciar las revelaciones de Hersh, sin embargo, no lo van a poder hacer. Está dando muchas entrevistas Hersh. Una de las más importantes de esta semana fue al Berliner Zeitung, que es el periódico más grande de Berlín. Él dice varias cosas interesantes aquí. Le preguntan, bueno, señor Hersh, si usted pudiera hablar con Olaf Scholz, el canciller alemán, ¿qué le diría? ¿Qué le preguntaría? Y Hersh dijo, le diría, ¿le habló Joe Biden de esto? ¿Por qué? Porque es un ataque, es una acción de guerra en contra de Alemania lo que hicieron. Y luego Hersh, sin decir quién le pasó la información, en efecto dice de dónde salió. Dice lo siguiente, son citas textuales. El asunto se volvió cada vez más repugnante para la gente que lo estaba haciendo, es decir, la planificación de esta acción. Eran personas que ocupaban altos cargos en los servicios de inteligencia y estaban bien entrenados. Se volvieron en contra del proyecto, pensaban que era una locura. Poco después del atentado, después de que hicieran lo que se les había ordenado hacer, hubo mucha rabia entre los implicados por la operación y el rechazo. Ese es uno de los motivos por los que me enteré de tanto. Es decir, le dijeron. Y esto no va a parar porque claramente refleja una facción que está garantizando que esto salga a la luz. El propio Hersh dijo en un escrito suyo de hace algunos días, sí están tratando de bloquear esto como hicieron con el caso Milai y otros, pero no se preocupen, estamos simplemente en el principio del juego de béisbol, en la primera entrada. Es decir, insinuando que va a haber mucho más que él tiene otras revelaciones. Y conociendo a Hersh, seguramente tiene y va a ser información bastante bien documentada. También Rusia acaba de llamar por una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para investigar lo que está diciendo Hersh sobre Nord Stream. Y también están diciendo los rusos que ellos tienen confirmación propia de que esencialmente, detalles más, detalles menos, lo que está diciendo Hersh es verdad. Entonces, esto crea un problema para la OTAN global y para las intenciones de llevar adelante la guerra hacia Rusia y llevarla a una confrontación termonuclear. La última reunión de la OTAN de esta semana de dos días terminó sin promesas explícitas y públicas sobre los aviones caza que Ucrania había exigido y que el Reino Unido había dicho que sí hay que darle a aviones caza avanzados. No se resolvió eso en particular en la reunión de la OTAN, pero lo que sí se resolvió es que hay que seguir ayudándolos para aún después de cuando haya quizás una negociación que Ucrania reciba armas y entrenamiento para hacer una fortaleza de la OTAN en medio de Europa y en la frontera con Rusia. Esto es muy parecido a lo que han estado diciendo ciertos sectores realistas entre comillas del establishment que han dicho esto no lo podemos llevar hasta una confrontación termonuclear con Rusia, no lo podemos hacer, lo que dijo la corporación Rand, lo que dijo Ignatius en el Washington Post filtrando información de Blinken, lo que dijo Henry Kissinger en sus dos artículos. Estos son realistas entre comillas que se mantienen en la geopolítica británica, quieren usar a Ucrania en contra de Rusia solamente que no quieren que esto llegue a una confrontación nuclear con Rusia como tal. Pero hay otro grupo que sí lo quiere, y no están dando su brazo a torcer, es decir, siguen con esto, está en la línea de Malcolm Chalmers de Rusia y de los británicos como les había indicado y ni más ni menos que Victoria Nuland, la encargada del Maidán, de la revolución de colores en Ucrania que fue la responsable y sigue siendo la responsable del control directo inmediato de la situación de Ucrania con su apoyo irrestricto a los nazis del batallón Azov y otros. Entonces, Nuland en una presentación que hizo para el Carnegie Endowment ayer, básicamente respaldó, propuso y respaldó toda la idea de Chalmers de que hay que tener una crisis de los misiles de Crimea para forzar a Rusia para que dé un paso al costado. Nuland dijo lo siguiente y esto es lo que ella dice, Ucrania nunca va a estar segura si Crimea sigue siendo parte controlada por Rusia como mínimo dijo y repitió como mínimo hay que desmilitarizar a Crimea. Se imagina lo que eso significa pero no se quedó en eso. Dijo que Washington respalda los esfuerzos de Kiev por hacer de Crimea un blanco. Dijo yo no voy a decidir de antemano lo que los ucranianos pueden decidir que es una lucha que quieren librar o como quieren ellos bregar con la situación de Crimea en el corto plazo en el mediano plazo pero nosotros dijo Estados Unidos reconocemos a Crimea como parte de Ucrania y dijo esas instalaciones militares de Rusia en Crimea son blancos legítimos Ucrania los está atacando y nosotros respaldamos eso. Ahora esto es una declaración de guerra directa en contra de Rusia y no se esperaron los rusos para responder la embajada rusa en Estados Unidos embajador Antonov que ha hablado en nuestras conferencias dijo que Nuland acaba de confesar que el gobierno de Biden está alimentando incitando las ambiciones del régimen de Kiev para atacar a nuestro país esto es una confirmación clara de que la posición rusa de que Estados Unidos está involucrado directamente en el conflicto que nuestra posición ha sido correcta de facto están planeando realizar operaciones combinadas y luego la declaración más clara y precisa dice incitar a los criminales de Kiev para atacar a Crimea es lo mismo que incitarlos para atacar a Moscú o Vladivostok ok entonces es exactamente lo que hemos estado advirtiendo que la intención de los más locos de los británicos y la facción aliada en Estados Unidos como Nuland y otros es que esto hay que llevarlo a una crisis de los misiles de Crimea y a eso van si lo puede lograr ahora hay protestas por parte de los británicos sobre el papel de los países de Iberoamérica que no se han cuadrado no se han alineado con la línea de los ataques en contra de este de Rusia el Financial Times tiene un artículo el 15 de febrero donde dice que el problema en todos los países de Iberoamérica y habla de Perú México Argentina Brasil Ecuador Colombia y otros es que pueden tener armas pero no han querido enviarlas ayudar a enviar las armas a Ucrania tienen armas que podrían ser útiles y no lo quieren hacer y dice el Financial Times que el problema es que la política tradicional de la región es de no intervencionismo y la creencia de que el problema en Ucrania es un conflicto este o este y siguen insistiendo que se tiene que poner énfasis en un alto al fuego inmediato y sin condiciones previas en vez del suministro de armas y se quejan mucho de eso ahora en ese sentido yo sé que ha habido mucha discusión esta semana sobre la visita de Lula a Washington hay quienes dicen que Lula este cambió de posición con la declaración criticando a Rusia sobre la operación de Ucrania hay quienes dicen que no es así yo creo que si bien es cierto que hubo claramente negociaciones entre Washington y Brasil que la posición de Brasil y de Lula no va a estar clara sino hasta que el viaje a China y hasta que veamos lo que pasa ahí porque los brasileños en su diplomacia son muy buenos para decir sí y luego hacer lo que le parece que es algo que está en el interés del país está la línea de Intermaratín dicen sí pero puede significar muchas cosas ¿cuál va a ser el resultado? no sé porque si es cierto que Lula aceptó este varios tipos de acuerdos con Washington que no son positivos sin embargo él sigue insistiendo como dijo en una entrevista al diario brasileño a tarde mi obsesión es acabar con el hambre y la pobreza en Brasil yo creo que eso es cierto yo creo que eso es un factor clave en todo esto y cualquier presidente que esté comprometido con eso no tiene nada que puede ganar con Washington Washington no va a ayudar para nada en eso y China obviamente es el ejemplo mundial en la eliminación de la pobreza veamos lo que pasa hay mucha presión sobre Brasil pero es demasiado pronto en mi opinión para llegar a una una decisión definitiva sobre lo que va a pasar aquí hay muchas cosas que se están moviendo ahora además hay cosas que se mueven no de la manera en que la gente piensa y les voy a decir lo que lo que sí quiero decir con eso porque esto nos lleva al meollo del método de Lyndon Arrush y cómo es que él pudo pronosticar las cosas no ocurren como la gente piensa porque la gente piensa en términos de la matemática en vez de la física alineada ahora muchos de ustedes que quizás han leído escritos de la RU saben que en muchas ocasiones se refirió a este tema de que las matemáticas no explican la realidad explican una visión estática de momento de una situación entrópica pero el universo físico especialmente el que incluye al hombre con su creatividad no obedece una orientación matemática lineal o entrópica pero resulta que Lyndon Arrush no es el único que habla de estos temas hay una declaración muy interesante que dio esta semana Sergei Kirillenko de Rusia Sergei Kirillenko es el primer el segundo de a bordo del jefe el subjefe del estado presidencial del despacho ejecutivo de la presidencia de Rusia o sea de Putin son los encargados de garantizar que la línea de Putin se cumpla y Kirillenko que además fue primer ministro de Rusia en 1998 cuando estalló la bomba de los llamados geckos los bonos rusos y él fue quien instrumentó la imposición de control de cambios y control de capital y otras cosas Kirillenko que luego pasó a encabezar Rosatom todo el proyecto nuclear bajo Putin por 12 años algo por el estilo con una política muy buena lo que dijo Kirillenko es lo siguiente dijo bueno miren es obvio todas las proyecciones que se han hecho respecto a Rusia no han resultado porque esta no es una guerra económica sino que es una guerra híbrida y además las proyecciones que se hicieron de que la economía Rusia se iba a desplomar no ocurrió los pronósticos de que iban a haber millones de personas en las calles para protestar en contra de Putin tampoco y luego dice una guerra psicológica e informática es la que se está librando por partes de quienes la libraron pero apostaron mal ahora reconocen que su creencia de que la economía rusa se iba a desplomar eso mismo ese pronóstico es lo que se ha desplomado y luego sigue de la siguiente manera dice hay buenos analistas en occidente y uno se pregunta por qué se equivocaron de manera tan espectacular bueno no es que estén mal lo que pasa es que están tratando de evaluar a Rusia en base a considerarse a ellos mismos son muy buenos dice en las matemáticas pero lo que pasa no es matemáticas y la manera en que la gente en Rusia se ha unido cuando hay una amenaza al país cuando tenemos que defender a nuestra patria cuando tenemos que defender a nuestra gente en el Donbass y en la nueva Rusia eso no es algo de matemáticas y es por eso que ningún analista ni supercomputadora puede calcular eso ahora eso me parece muy perspicaz de parte de Kirillenko la única crítica que le haría es que eso se aplica no solamente a Rusia sino realmente a todos los países es más eso es lo que se aplica al género humano en su totalidad que lo que nos distingue de cualquier otra especie es que lo que es la característica del hombre es la capacidad de desarrollar conceptos nuevos creativos que cambian todos los parámetros matemáticos existentes un sistema lógico formal a la Aristóteles no refleja la manera en que funciona ni el universo pero especialmente la especie humana y por eso y la Rush fue muy enfático en estas cuestiones escribió muchas veces sobre este tema un artículo por ejemplo que se llama ciencia versus matemáticas más allá de la percepción sensorial otro artículo sobre por qué la poesía tiene que suplantar a las matemáticas en la ciencia de la física y todo el desarrollo de la metodología del himno de la Rush se basó en esta cuestión fundamental a la que se está refiriendo Kirillenko ahora la Rush en un escrito ese que les mencionaba las matemáticas no son ciencia subtítulo el verdadero descubrimiento de Kepler dice que hace algunas décadas yo escribía un artículo que dice que la poesía tenía que suplantar a las matemáticas en la ciencia mucha gente incluso de mis propios este simpatizantes y correligionarios estaban escandalizados con esa idea pero vale la pena darle seguimiento a esa idea ahora dijo esto en el 2008 porque como resultado de ese elemento en el pasado de no entender ese concepto por eso ahora estamos viviendo en el momento más peligroso de la historia reciente del planeta en su totalidad y luego pasa a explicar que su propio avance su descubrimiento fundamental el de la Ruche que le permitió entender y hacer pronósticos respecto a la economía física se basa en la tremenda revolución que introdujo Bernhard Riemann en su tesis de habilitación de 1854 a la que la Ruche se refiere en muchas ocasiones en particular donde donde Riemann dice en la última oración del documento que es muy corto dice que bueno para entender todo lo que acabo de hablar tenemos que pasar de la facultad de matemáticas a la facultad de física si queremos entender el universo físico y la Ruche dice que hay que leer esa última declaración de Riemann con la primera introducción que hace del tema al principio de su tesis de habilitación que se llama sobre las hipótesis que hacen de fundamento de la geometría para entender la revolución que Riemann estaba realizando y la Ruche dice mira cuando yo lo estudié por primera vez y lo estudié y reestudié y reestudié me produjo un relámpago de entendimiento dice mayor que lo que pasó cuando leía Kepler sobre lo que estaba lo que esto realmente significaba el único paralelo en mi propio desarrollo intelectual dice fue lo que pasó cuando descubría Leibniz y su concepto de economía física así es que quería hacer mención de esto obviamente no hay tiempo en este informe estratégico breve de leer secciones del documento de Riemann valdría la pena pero se los dejo como aperitivo porque para la Ruche esto era la cuestión fundamental metodológica para entender lo que está pasando y me parece extraordinariamente interesante importante que un dirigente de alto nivel en el Kremlin esté señalando exactamente esta falacia de las matemáticas como uno de los problemas fundamentales en este momento y ese es el informe estratégico que tengo para esta semana de las matemáticas de las matemáticas